Chica, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Chica, hola, buenas tardes 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 Buenas tardes Gracias Ay, Dios santo Miren qué lindo Aquí todo lo de Easter, primavera Qué hermosa, miren Mira esta taza tan linda, mami Preciosa, sé que te iba a decir Qué hermosa Sus orejas, qué linda Cuánto cuesta, mami Ah, no, no tiene el precio Mira Vamos a ver el precio 310 pesos, está muy linda Ay, qué linda Déjame ver si esta tiene el precio Esta cuesta 3,090 pesos Oh, también está el Easter enrosado Mira Una cajita en forma de huevito 1,65 Miren esas lámparas Qué linda Qué linda Mami, aquí están las lámparas Ah, sí, a 75 Qué linda, está barata Porque trae el platito Mira esa, mami Mira esa, mami Qué linda 4,1,300 También Ay, qué preciosidad 2,25 Ay, está bonita Muy bonita 4,1,300 Y mira estos conejitos Chiquititos 140 Ay, qué linda Ay, qué linda Lo decoran Como este Ay, para ir para la playa Están muy bonita Así Pongasela Venga Mira, Natalia subió allá arriba a la papelería Y Encontro pintura Pincel Es que yo no sé si comprarlo Porque no sé si sea de buena calidad Porque tengo para ser raro Porque sea demasiado barato Ah, bueno Pero tú lo puedes probar A ver No, no No importa Me duele a gastar dinero Te duele Es que además Yo quería ir para la otra papelería Porque en la casa Que me gusta Y no sé si me Igual trae el de suficienta Pero qué linda Ya, mira Ay, qué linda Mami, yo cogí unas pulseritas ahí Unos rosarios Enséñelo Mami Qué bonito Ya me espero bien Espérate Ahí voy aquí Y Allá arriba hay decoración, Natalia No ¿No te fijaste o qué? Dime, mi amor ¿Hay decoración allá arriba, mi amor? No No, cosa de papelería Dime Dime ¿Qué tú me ibas a decir? ¿Me quieres regalar algo? Para el video No 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 Mira,들 No 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 ¿Cuál es su esposa, Celia? Bueno, ya salimos de Dumé, no compré las flores allá en Dumé porque de las que yo quiero no tenía Entonces yo quiero unas florecitas así como rosaditas, claritas, que no sean muy altas porque ya el jarrón es muy alto Vamos a ir a la mandaria, ¿verdad? Y el mundo de las flores que está allá, imagínense, vamos uno para allá Y de paso pues voy a ver si me compro la bandeja color oro que quiero y ya, las flores y la bandeja Y aquí pues en la casa ya le enseñaré pues las cositas que me compré, que fueron tres cositas ahí en Dumé Y Natalia también le voy a enseñar lo de ella en la casa, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a comer unos chocolates que compré allá Ah, mami, miren, la pulserita Le compré una mami de esta y me compré una yo Y nos vamos a comer unos chocolatitos De esto Nos vemos ahora Bueno, yo estoy aquí en la mandaria Miren, les quería mostrar estos candelabros Qué precioso A mí me está encantando mucho ya este estilo de decoración Así, color oro Claro, el estilo vintage me encanta también Pero este estilo también lo voy a estar incluyendo en mi decoración Así, bien bonito ¿Qué es un café? Mira, es un horno Un hornito para hacer ahí Voy a hornear Sí Trae la cafetera Ay, Dios mío Qué chulo Y también traen Arriba, mira Como para cocinar algo también Una parrilla Está muy bonito No sé si será ese el precio 3,180 Ujú Tengo una carita No sé Ay, que los chinos son muy ingenios Yo soy ingenia Pero está muy bonita Mira, tiene todo ahí Todo ahí Mira, este es súper grande Pero está bien lindo Perdón Vamos a ver las bandejas Yo siempre tenía Rosas, chicas También hay así De esta variedad Está muy bonito Este 735 Cuestan estos También hay esta variedad Este Miren aquí Estas bolitas para decorar Están bonitas Ay, Dios mío Qué caro Este Sí, mami No, 695 Ah, ok Mami Vio mal Mira esto Pero eso sí está caro 1,500 ¿Verdad? ¿Sí? 1,500 Oh, miren estos platitos En forma de rosa A 140 Hay más grande A 230 Ok, vamos a ver las bandejas Estas están a 1,500 Voy a ver cuál me conviene Cuál voy a elegir Miren No, le gustan los platos A ver, voy a elegir La que mejor me convenga Para mi sala A ver Miren qué linda Estas 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 Apliques Yo creo que tú Puedes ver los platos O las bros Miren qué linda Vamos a buscar Están bien bonitas Qué linda está Miren esto Como una botella de champán Con su copa Ay, sí, qué linda está Miren esto Eso va aquello Una mesa Sí En el comedor De muy poquísimo Estamos viviendo Muy de precio Miren Estamos a Maldona A comprarnos unos heladitos Ahí vamos Estamos para disfrutarnos Y ya de aquí Sí Nos vamos Para la casa Ya A la casa A hacer cenita Para allá En la casa Le voy a enseñar Lo que compré De La decoración Yo compré Así que nos vemos allá Cuando yo llegue Bueno chicas Ya le enseñé Ahí Pero Este Vayan para mi canal Para mi otro canal En mi hogar Porque ahí Es que le voy a enseñar En un video Cuando ponga La decoración Donde voy a poner Las flores Y todas esas cosas Ahí es que se los voy a grabar En ese canal Vayan a verlo Que me imagino Que ya está por ahí Ese video Ya está ahí listo Así que vayan Pasen por allá Para que lo vean Y nada Ahora me voy a poner A quitar Todo esto De aquí De la mesa A guardarlo Hasta que Grabe ese video A ver si lo grabamos Mañana Si Dios quiere Y a ver Que voy a hacer De cena Mami todavía está aquí Por ahí está Porque la voy a llevar Ahorita Cuando busquemos A Chelsea en la universidad Por ahí vamos Allí para mami Nos vemos ahorita Mi chica Voy a ver Que voy a hacer De cenar No sé todavía Que voy a hacer Pero algo haremos En esta casa Así que Nos vemos un ratito Ok chicas Miren Acá hay un muro Que divide Por la marquesina Y la galería Pues ahí es que Vamos a poner esto Y como yo tengo Dos más Aquí en la escalera Wilman Entonces me dijo Esta puede ser Más para acá Para que Ajá Que sea la que más se vea Y la otra Aquí Exacto Vamos a poner dos Ahí entonces Para que no se vea Como tan solita Esta Yo tengo esta Que son de plástico También que ya Ustedes la han visto Estos dos maceteritos Y Wilman dijo Que vamos a poner Uno de esos Ahí también Bueno Miren Como ha quedado Miren 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 Aquí estoy Trapeando la galería Porque Como Wilman Talabra la pared Pues cayó Mucho polvo Y estoy aprovechando En Limpiar la galería Bien aquí ahora Y echándole agua Aquí a la marquesina También Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, vine para acá hoy porque quiero ver si encuentro un... A ver, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro forros de cojines para la decoración que voy a hacer en mi sala. No es una decoración así de que... ¡Wow! Ven, es un toque de decoración. Por lo menos para esta temporada de primavera. Entonces, pues me acordé que esa vez que yo vine había muchos forros de cojines bien bonitos. Y pues vengo a darme la vuelta por aquí a ver si puedo conseguir el color que quiero. Vamos a ver. Y nada, de paso les grabo y les muestro pues la decoración de ahí de esa tienda. Ya estamos cerquita, cerquita. Estamos aquí esperando que también se mato. Bueno, ya llegamos. Vamos a parquearnos allá. Miren, esta de la tienda. Esta de la tienda china. Mirenla. Y veo que ellos tienen muchas cosas lindas porque les digo que cuando yo vine ellos estaban recién abriendo la tienda. Ni siquiera tenían el nombre ni nada. Entonces, pues ahora sí tienen nombre y todo. Aquí. Y estas alfombras. Yo, ustedes saben que ya la sala es más pequeña. Mi otra alfombra yo la vendí, la grande, la gris. No la que María me mandó. Esa yo la tengo guardada. Sino la otra gris que yo tengo que era igual que esta pero mucho más grande. Entonces, miren. Oh, miren, ahí está un toque para el baño. No. Vamos a fijarnos. Entonces, miren esto. Este es el tamaño perfecto para mi nueva sala. Yo estoy viendo una más oscura. Bueno, me voy a llevar esa alfombra aquí más pequeña. Y aquí vamos a ver los forros de cojines. Si encuentro el colorcito que quiero. Porque quiero poner un toquecito rosadito por la primavera. Miren, esto también lindo. Vamos a ver si puedo conseguir otro más clarito. Como más... Un rosadito así bien clarito. Voy a ver. Voy a dar mi miradita por aquí. Ya saben. Pero... Ah, a ver esto. No son igual. Ya saben, aquí hay muchos, muchos forros de cojines. Muchos, miren esto que lindo. Hay con diseños también. Y ya de esto peludito ya yo no compro. Ya así, ya yo no compro. Mira, esto me combina con las alfombras. Con la alfombra, pero no. Voy a seguir mirando. Estoy indecisa. Estoy indecisa. O sea, si lo cojo así, sin diseño. O así. Cuentan los mismos los dos. Con el mismo precio. O si lo cojo así, con diseño. Así que Wilma me va a ayudar a elegir. Son cuatro que yo necesito. Así que vamos a ver. Adiós, amor, con diseño. Con diseño, amor. Claro. Sí. ¿Qué me? Siempre fíjense en el zipper cuando ustedes compren cojines. Porque a veces tienen el zipper que no cierra bien o algo. Entonces es mejor uno revisarlo en la misma tienda. Lo voy a revisar aquí. También. Lo bueno es que en esta tienda no vienen así como que tanta gente. Entonces tú tienes más libertad de mirar las cosas. Me voy a llevar cuatro de estos. Miren. Qué bonita la sosita. Ay, sí. Miren qué bonitas las sositas hay aquí. Miren, esta suelta bien bonita. Miren. Así en forma de gatito. Y miren esta. Estoy ya un poquito como rústica. A 125. Ay, ahí hay de barco. Hay muchas basecitas. Pero yo no necesito nada de eso. Miren. Voy. Mira qué bonita con esta bandejita. Ay, 425. Miren eso. Esta base está bonita. Miren esta qué chulo. Delicadito está. Está bien bonita. 320. Está bonito para ponerlo, no sé, un detallito hasta en el baño se puede poner. Miren esa base diferente. Pai, more. Esto. Así. Este lleva eso parece, ese cristal. De la cosa que tú compraste. Ah, de la bandeja. Eso, mira. Igual que la bandeja que yo compré. Mira, esto está lindo también. Esto me gusta. Está bien lindo. Cuestan 8.95 cada uno. Y este, qué precioso está, miren. Me encantan esos. Mira, este también así. Esto está a 7.25. Miren qué bonito. Es una mesa. Una mesa como de los muebles. Miren los cuadros. Esos cuadros sí están bien costosos. Dábele el precio, pa. Cuestan... 9,250. Sí, tan costosito. Bueno, aquí flores. De las que cuelgan estas. Variedad de sillas. Miren ese espejito redondo que bonito. Miren que aquí no hay cuadros así como que yo pueda poner en la sala. Ven. Por eso fue que yo decidí poner los espejitos. Porque es que en todas las tiendas aquí aparecen cuadros así. Con estos diseños, esta forma. Y así. Estos son igual que lo que venden en la mandaria, igualitos. Miren ese espejito. Miren este, está bonito así. De esa forma así. Este espejito está bonito. Miren esa mesa redonda. Pero es tan costosa. Cuesta 44,000 pesos. Miren cómo es así. Y esta cuesta 43,000. Mira, este estante me gusta. Deja ver, cuesta 1,500. Pero trae como muy poca... Muy poco espacio como para organizar. Entonces eso a mí no me conviene. Miren. 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 Chicas, ya salí de la tienda. Miren. No les grabé todo lo que hay en la tienda. Porque es muy similar a las cosas que ya hay en la mandaria. Y ya yo le he grabado demasiado en la mandaria. Y yo dije, bueno, es casi lo mismo. Le grabé un poquito más lo que como más me llamó la atención. Eso les grabé. Pero en la casa le voy a enseñar qué fue lo que yo me compré para la sala. Y este... Lo único que me faltó que ahí no tienen es una vela. Que yo quería una vela de olor. No tenían. ¿Qué otra cosa era? Oh, y unos estejitos larguitos. Que yo la vez que fui ellos los tenían. Pero ahora no lo tienen. Y yo quería poner dos de esos. El lado de la piñita que tengo en la cocina. Pero no tenían. Así que nada. En la casa ya les voy a enseñar lo que compré. Para poner las alas con ese toque así. Primaveral. Algo sencillo. Es lo que voy a hacer. Bueno, pues ahora venimos de camino para lo mejor. Voy a comprar un pan integral. Y voy a comprar... O a ver si tienen habicholas con dulce. Porque ellos siempre tienen habicholas con dulce. ¿Verdad? Pero los viernes ahora aquí en los supermercados están haciendo habicholas con dulce. Porque como estamos en Juárez. Ya he visto en el Nacional que venden habicholas con dulce. En el supermercado La Fuente. Pero yo ahora mismo no estoy cerca de esos supermercados. Lo que tengo más cerca es lo mejor. Y por eso voy a ir allá. Y así aprovecho y compro pan. Y compro algo para llevarle a los muchachos. Y ya. Y bueno, miren. Ahorita me van a llevar la bebé. A Erismairi. La voy a tener el fin de semana. Ya ustedes saben. Esa muchachita tan fresquita que está. Sabe muchísimo. Entonces ahorita me la van a llevar allá a la casa. Así que bueno. Pues sí. Es lo que vamos a hacer chicas. Chicasita. Ya salimos de. De ahí de lo mejor. Y. Compré unas cositas ahí de comer. Wilma se compró un. Un majarete. Miren. Que a Wilma le gustan mucho los majaretes. Yo me compro mi habichuela con dulce. Ahora te lo enseño. Se ve que con la papita. Y miren. Aquí también habichuela con dulce. No la he probado. Ojalá que esté buena. Bueno miren. Me he comprado otra alfombra. Esta la compré ahí en la tienda china que estaba. Y bueno. Me compré. Cuatro forros de cojines. Y bueno. También me compré este dispensador de aceite. Que es como un spray. Y bueno. Es así el empaque. Ven. Como si fuera un perfume. Se le pone el aceite. Y ya ahí pues. Es como para cocinar un poquito más saludable. Sin tanto aceite. Y otra cosita que compré fue este macetero. Así pequeñito. Eso fue todo lo que me compré. Así que. Ya. Voy a poner esos toques. Así me salen. En el próximo video que haga. Pero ya saben que va a estar en el canal Jenny Hogar. Ahí le voy a poner ese video. Y. Voy a poner la alfombra ahora. Porque. Quiero ver como queda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!